Hola amigos de Youtube, mi nombre es Alfredo Escoto y en esta ocasión quiero darte la bienvenida a mi canal en donde espero que tu puedas darle me gusta a cada uno de mis videos y si aún no estas suscrito al canal, te invito a que puedas darle click al botón suscribirme para que si tu puedas ser uno de los primeros en poder ver los videos que yo voy a publicar próximamente al canal si tu tienes alguna sugerencia, algún comentario con respecto a los videos que tu has visto con respecto al canal te invito a que puedas dejar tus opiniones en los comentarios de los videos te hago la invitación también para que tu puedas darle me gusta a la página oficial que tengo en Facebook la cual aparece como Alfredo Escoto, página oficial, la cual te dejaré el link en la descripción del video me he propuesto una meta que es llegar a los que son los 1000 likes antes de que finalice el año eso es con respecto a lo que es la página, con lo que es el canal me he propuesto llegar a los que son los 100 suscriptores eso solo lo voy a poder lograr con lo que es tu ayuda, con lo que es tu apoyo también ya para finalizar te invito a que puedas ver cada uno de mis videos que yo tengo en donde yo salgo cantando en diferentes oportunidades que he tenido alrededor de mi carrera artística puedes encontrarlos en la lista de reproducción que aparece como videos de Alfredo Escoto espero que los puedas ver y por supuesto dejar lo que es tu me gusta muchas gracias, será en una otra próxima ocasión si Dios lo permite muchas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima